Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos, soy TFCOYOTF1 y aquí les traigo, en esta ocasión, una previa del Gran Premio de Qatar 2024 Fórmula 1. Bueno, como sabemos, para este próximo domingo 1 de diciembre se va a disputar la penúltima competencia de la actual temporada 2024 Fórmula 1 y además será la última competencia del sprint de toda la temporada 2024 Fórmula 1 y bueno, será precisamente el Gran Premio de Qatar y será donde siempre ha sido desde 2021 en el circuito de los Sale, precisamente, este mismo circuito recordemos que también es la sede del Gran Premio de Qatar de motociclismo, o sea, del MotoGP, precisamente, y bueno, será de noche, como siempre ha sido, recordemos que la única vez en la que no hubo Gran Premio de Fórmula 1 en Qatar fue precisamente debido a, fue en 2022, debido a la Copa Mundial de Fútbol de ese año, precisamente, y bueno. Bueno, para esta competencia no voy a volver a apostar por ningún piloto porque Max Verstappen ya consiguió su cuarto campeonato mundial ahora no sé quién será el campeón mundial en constructores o McLaren o Ferrari, aún no lo estoy seguro, pero espero que sea una muy buena carrera y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.